Es una experiencia más que se suma a la gran labor que realiza Apices de integración de estas personas que tienen problemas de salud mental. Una experiencia, una iniciativa de la Junta Directiva y de los voluntarios, profesionales y usuarios que sin duda, cuando luego veamos ese documental resultado de la experiencia nos va a volver a emocionar. Nosotros desde el Ayuntamiento de Cartagena estamos trabajando siempre con las asociaciones para esa plena inclusión y esa integración en la actividad social, cultural y deportiva de la ciudad. Por eso me acompañan hoy tanto el concejal de Deportes como la concejal de Servicios Sociales, tanto Álvaro como Mercedes. Y por supuesto Pepa, la directora de Apices, a la que hay que felicitar, insisto, por esa gran labor, retomando otras actividades innovadoras después de la pandemia, donde todos hemos sufrido muchísimo. Y por lo que veo están entusiasmados, ¿no? Al principio quizás han sentido un poco de nervios, porque claro, hacer el camino requiere de un esfuerzo y es una experiencia inolvidable, muy profunda, de fe, de encontrarnos con nosotros mismos, pero también tienes que estar en forma. Pero yo los he visto hoy muy bien, en plena forma, para poder llevar a cabo esta experiencia. Muy pronto será el domingo, ¿no? Cuando el domingo 5 de junio, cuando ya asistan a la misa en la Iglesia de Santa Lucía y posteriormente, como han dicho, les sellen los carnets en el Muelle de Santiago, junto al Apóstol Santiago, donde comenzó realmente la etapa del Apóstol Santiago y la entrada del Apóstol Santiago a la península. Así que felicitarles por la experiencia y ojalá que esta sea la primera de muchas. El camino empieza el próximo lunes, el día 6, y acabará con la llegada a Santiago el día 12. Y llevan preparando ya dos meses los entrenamientos. Y la verdad que, como ha dicho nuestra querida alcaldesa, está siendo una experiencia maravillosa, porque entre ellos se están apoyando mucho, pues están trabajando también la preparación de los pies, que ellos saben que una pequeña ampolla puede hacer que el camino no salga del todo bien. Cuando a alguno a lo mejor le cuesta trabajo llevar el peso, pues hay otros compañeros que tiran de ellos y están colaborando en llevar sus mochilas. Y yo creo que esa va a ser la parte más bonita, la convivencia. Y aparte que el grupo que sale de usuarios es bueno, pues eso, el día a día, con los profesionales, con los voluntarios y con nuestro cámara que va a acompañarles en el camino. Van a ir un grupo de 18 personas en total. Son 12 usuarios con 6 acompañantes. En 6 etapas aproximadamente de 20 kilómetros. Sí que es cierto que van a llevar siempre un autobús de apoyo. Aunque dudo mucho que ninguno de ellos lo necesite, porque, pues como todos, tienen su orgullo y están deseando y estoy convencida de que va a salir súper bien. Se han hecho muchos eventos, pero salir así, con una cosa tan íntima y tan buena, pues no. Así que me parece estupendo. Y gracias a los patrocinadores y a los usuarios que se han prestado ahí y a la gente que ha hecho posible que se haga el camino.